Un menú, selecciona tu opción, preguntas-respuesta única. Preguntas-respuesta única se mantiene lo que teníamos antes y aparece la pregunta de respuesta abierta. Preguntas-respuesta abierta. Archivo de preguntas. Descubrimiento de América, pulsa el D para responder o fechas de dirección para seleccionar otro. Entonces me dice que hay un archivo que se llama Descubrimiento de América y que yo puedo cambiar a otro porque el docente preparó ese archivo para que el alumno lo realice, ¿no es cierto? Pueda poner las respuestas ahí de este archivo de preguntas. Ahora, ¿qué pasa si... bueno, esto va a funcionar en esta máquina porque tengo las preguntas en esta máquina. Si el docente quisiera llevar, trasladar las preguntas a otras máquinas. Entonces, para eso, en el pendrive se pueden preparar las preguntas en el propio letodo. Y el docente cuando pone el pendrive en esa máquina y entra en este módulo, directamente le va a presentar las preguntas del pendrive. El alumno las responde y quedan las respuestas almacenadas en el pendrive. Es decir que el docente se puede llevar el pendrive con todas las respuestas del alumno. Además, quedan documentadas en el propio letodo porque si quieren ver todos los alumnos que trabajaron en estas preguntas, también desde el letodo quedan registradas. En este caso, las preguntas están en el letodo. El cuerpo humano usa ETER para responder o hechas de dirección para que contesta a estas preguntas. ¿Cuál es el rezo más largo del cuerpo humano? ¿Cómo no? Desde la configuración Cuando entramos en este módulo o en la biblioteca, ahora vamos a ver, automáticamente la biblioteca, la unidad, y busca si está el archivo de preguntas, o en biblioteca busca, ahora vamos a ver si hay algo que necesite. Entonces, bueno, ahí el alumno va a contestar como quiera. Bueno, y ya quedó grabado esto. Cuando salgo con escape, ya quedó grabado para el alumno. ¿Está bien? Vamos entonces a ver cómo podríamos agregar preguntas. FJ son las teclas marcadas. La clave es incorrecta. Usa ETER para continuar. Menú principal. Menú A. Menú edición. Dictado personal. Preguntas con respuesta. Escribe la clave de... Selecciona de la lista una unidad para las preguntas de respuesta abiertas. Bueno, fíjense entonces. Las preguntas que tienen en la máquina, por eso me dicen en letó. ¿No es cierto? Si yo quiero... Preguntas en letó. ...en un pendrive, entonces me va a decir... Si hay más de una unidad de memoria, también me va a decir todas las opciones. FMRK igual a 2147. Listado de archivos de preguntas. Para recorrer el listado, pulsa flecha arriba y abajo. Pulsa ETER para acceder a las preguntas. Acá me dice que he molestado preguntas, pero no hay nada. Si yo aprieto flecha abajo y arriba, no hay ninguno. Presiono ETER. Escribe el nombre del nuevo archivo. Y le tengo que dar el nombre del archivo. A, la, C, E, L, O, A, archivo de preguntas. La celula. Para acceder a las preguntas del archivo, pulsa ETER. Para eliminar el archivo, pulsa SUPRIME. Bueno, entonces ahí vamos a escribir alguna pregunta. A, la, C, E, L, A, L, A, L. A, C, E, L, A, L, A, L, A, L, A, L, A, L, A, L, A. C, E, L, A, 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 L Bueno, esto va a entrar y practicarlo, pero nos va a ayudar. Bueno, seguimos con... El editor de textos es similar al anterior, tiene algunas mejoras de velocidad, etc. Lo que sí podemos es abrir documentos, RTF, DOC, si la máquina no tiene instalado el office, el DOC no lo va a abrir porque necesita los recursos que tiene el Word, ¿no es cierto? Pero si tiene el Word, va a poder abrir un punto DOC. Podemos entonces abrir un punto DOC, lo modificamos, lo podemos guardar allí mismo, en el de todo, o decirle en qué unidad, si lo quieren llevar a un pendrive, el alumno puede componer algo y llevar a ser humano en una unidad de computadora. Biblioteca. Biblioteca, sub-, selecciona tu opción. Biblioteca, voz, sin delita. Acá hay varias novedades. Comenzas de dirección, selecciona una lectura y luego presiona en... Bueno, acá lo que hizo es, primero se fijó en el de todo las lecturas que había, después entró en unidad de CD, si hubiera, después se fijó en las unidades de pendrive que hubiera también, ¿sí? Y ahí las está listando y poniendo... Lee todo, amigo, lee aquí. Lee, lee todo, lee todo, lee todo, lee, 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 lee todo, lee todo, lee todo, lee todo, lee todo, lee todo. F, manual 67, un todo. Fíjense que ahí entonces me podría abrir el manual de, 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 de todo que está en la unidad de CD drive. F, prime, albur y crónicas marcianas, RTF. F, puede ser el archivo muy intenso, para un ratito ver en prepararlo, porque además lo tiene que convertir de .doc para que él lo pueda leer. Pero bueno, no termina de cargar en un ratito. F, para lectura automática. Enero de 1999. El verano del poeta. Vamos a dejar hablar. Un minuto antes era invierno en hoyo. Entonces acá el alumno puede, lo deja y el lector le va a ir leyendo automáticamente todo. Quiere avanzar, y entonces con fecha abajo va avanzando con la lectura. Directamente en la lectura automática. Porque antes era como que ahí se podía adaptar con el lector de pantalla, ¿no? Una casa de columnas de cristal. Si ya el alumno maneja el lector de pantalla, podemos hacer el shows y luego, acá nos quedamos conmigo. Bueno, yo voy a salir. Esto es todo. Esto es todo. Esto es todo. Vamos a entrar de vuelta. Es una lectura que le doy una brisa, pero vuelve a interrumpir en el momento. Vuelve a entrar. Esta lectura está marcada. Unza barra espaciadora para continuar desde la marca. Entonces ahora el alumno puede continuar, porque si no, hasta que volvía el lector. Entonces ahí llegó a donde lo que estaba leyendo. Y si no, él quería volver al principio, porque si no era la marca, si iba a empezar. Y todas las mañanas se podía ver a la señora aquí los nietos saliendo de la biblioteca. Esto lo preparó para él. Porque como no tiene tiempo para hacer aquí una actividad física, ahora compró una bicicleta fija, entonces se les aprovecha para hacer aquí una actividad bicicleta fija.